La carta democrática la pueden hacer así, mira, ponerla en un tubito bien fino y darle mejor uso, señor Almagro. Métase su carta democrática por donde le quepa. A Venezuela se respeta y a Venezuela nadie le va a aplicar ninguna carta. Aquí avisando a los fotógrafos internacionales para que me tomen la foto y sea la primera plana mañana en España. Mira, Maduro suda, Maduro sufre, Maduro está triste. Les di el titular pues.